buenas tardes le saluda el ingeniero ávila el mixteco como ven iniciamos pegando el blog de aquí en segunda planta ahí va la cosa ahí están todos los castillos todo es muy importante cuando se colocan todos los castillos que quede bien trazado con las cotas y eso porque el momento ya de atrasar dónde va tiene que dar exactamente se dan cuenta y se ver la marca de chocla y la línea roja todo quedó muy bien todo depende de la supervisión y ser muy cuidadoso con las cotas con las medidas